¿Qué dice mi gente? Aquí andamos de nueva cuenta bajo las cámaras de mi compa Luis Morales y Son Fes en el audio Acompañados de mis compas de Grupo Raudal Y andamos con todo compadrito, composiciones originales de mi compa Maromerito y Puro Mexicali ¡Dice! ¡Ánimo! Andamos con todo menos con miedo, en el calorcito son mis terrenos Con unas tecates para el relax, bien acompañados y unas damas Se prende la fiesta hasta que amanezca, lo que el cuerpo aguante, traigo una receta Pura lavadita pa' alivianar, y ya andando entre a dos, con corridos a irán par Hay altas y bajas, si no nos rajamos, puro pa' adelante, está comprobado Que las amistades vienen y van, no más los sinceros se quedarán Pásame una helada, desde la hielera, hoy ando contento, hoy no quiero pena Y los que se fueron se recordarán, hay muchas memorias, momentos pa' recordar ¡Ay no más! Y de aquí pa' el real, puro Raudal viejo Y desde el valle de la ciudad, mi compa Irán Paez Ya llegó el norteño, y aprendimos bueno El muchacho alegre, me pone contento Acá por el valle nos mirarán, por las rancherías nos ven pasar Toda la plebada, anda relajada, juega a las carreras o para la playa Las pelas de gallo no faltarán, esos son sus gustos para apostar Y pa' cerrar la noche, Poker Texas jugará Ya llegó el domingo, ya estoy preparada Juga pa' el cuarenta, porque hay que curarla Así es la plebada, aquí es mi ciudad Puro mequital y valle no hay más Ando bien contento, y ando en mis terrenos Andamos con todo, y menos con miedo Cuídense plebada, me iré a retirar Juntos miraremos pronto, pa' botellas de esta paz Andamos y seguiremos con todo, compadre ¡Ay no más compadre! ¡Ánimo! ¡Puro mexicano!